Cinco personas privadas de la libertad de las cárceles de Turi de Cuenca y azogues de la provincia del Cañar fueron trasladadas hasta el centro penitenciario Guayas Número 1. El operativo requirió de un fuerte contingente militar y policial. Además, los centros educativos cercanos a los reclusorios suspendieron sus actividades. La mañana de este viernes se registró un fuerte movimiento en la cárcel de Turi. Helicópteros livianos y vehículos militares cobrados se encontraban en el perímetro del centro carcelario. El motivo fue el traslado de cuatro privados de la libertad hasta la penitenciaría del litoral en la provincia del Guayas. Son de alta peligrosidad que fueron trasladadas para tranquilidad a los ciudadanos. Y ahí vamos trabajando de acuerdo a la planificación que están haciendo Fuerzas Armadas y con el SNAE. Por su parte, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, informó a través de redes sociales que la cárcel de Turi da pasos en firme para que los privados de libertad en este centro sean de la región. Además, se conoce que desde la coordinación de educación se dispuso que la unidad educativa Turi y la escuela Ángel Barreño, las más cercanas al centro penitenciario, tengan clases no presenciales. El ejército ecuatoriano también informó que en el CPL de Azogues, en la provincia del Cañar, se realizó una operación similar para trasladar a un preso hasta la cárcel número uno del Guayas. Según las autoridades, los operativos se realizaron sin presentarse inconvenientes ni contratiempos. Y se garantizó en todo momento la seguridad y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Carolina Mendoza, Telegrama Noticias.